Y en esta noche, Jesucristo quiere darte descanso, Jesucristo quiere alivianar tu carga, Jesucristo quiere darte consolación en esta noche. Esta palabra quizás, dijeron que era una campaña juvenil, pero no solamente me limito a los jóvenes de esta comunidad, sino también vengo a hablar con los caballeros, vengo a hablar con la dama de esta comunidad, porque hay uno que quiere darte descanso. Ay, mi alma te adora, en esta hora tienes que habernos atre dispuesto a conquistar lo que Dios les quiere dar en esta noche. En esta hora vengo a decirte que hay uno que murió en la cruz del Calvario para darte salvación. Hay uno que murió en la cruz del Calvario para hacerte libre. Hay uno que murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. En este mundo, mis queridos amigos, que estamos viviendo de tanta angustia, de tanta escasez, de tantas cosas quizás contrarias que estamos viviendo, donde ya no hay paz mundial. Vemos tantas guerras, vemos tantas guerras que se están anunciando, vemos el caos que hay en la sociedad, vemos cómo está la corrupción en las diferentes naciones. Pero es que lo que está pasando es que estamos viviendo un tiempo, bendito sea el nombre de Jesús, tiempos difíciles como las palabras lo dicen. Pero hay uno que quiere darte descanso en esta noche, hay uno que quiere darte salvación, hay uno que quiere decirte en esta noche que no importa lo que estemos pasando, nuestra esperanza está en Cristo Jesús, mi alma te adora, no importa lo que pasemos en la tierra, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Den un aplauso al Señor en esta hora.